Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Nos encontramos en la última semana para terminar el año litúrgico y estamos felices porque ustedes, así como nosotros, hemos abierto el corazón al amor de Dios para que entre en nuestras vidas y haga morada en ella. El próximo domingo, primero de Adviento, iniciaremos de nuevo ese proceso celebrativo que nos hace participar de un año más de la gracia de la salvación. Jesús habla y su palabra resuena. Nuestro Señor no se guía por las apariencias, mira el corazón de sus hijos y las intenciones de su proceder. Celebrando nuestra iglesia, la memoria de San Clemente, Papa y Mártir. Preside la Santa Eucaristía el presbítero Francisco Berar, vicario de la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza. Sirve en el altar el diácono Juan Antonio Ortiz. Anima la celebración la comunidad magnífica. Nos ponemos de pie y con alegría entonamos el canto de entrada. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Altísimo. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Altísimo. Hosanna, 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 Hosanna al Altísimo. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Altísimo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, queridos amigos. Muy buenos días a todos los que siguen la transmisión de esta Eucaristía a través de los estudios de Fe TV. Como hemos escuchado, entramos en la última etapa de este año litúrgico que estamos terminando. El próximo sábado termina el año litúrgico y empezamos ya con las primeras vísperas, el primer domingo de Adviento, tiempo de preparación intenso para la celebración de la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy la liturgia celebra la memoria del tercer Papa. Una pregunta que con frecuencia nos hacen, ¿verdad? Después de Pedro, ¿quién siguió? Bueno, sencillo, ¿no? Bueno, sabemos en la historia que esa iglesia de Roma, después del apóstol Pedro, fue administrada por Lino, después Cleto y luego Clemente, que muere en el año 101, en época del emperador Trajano. Y hoy celebramos precisamente el día de su martirio. Bueno, hablamos, pues, de este día de la memoria litúrgica de San Clemente Romano III, sucesor del apóstol Pedro de la iglesia, precisamente, de Roma, la madre de todas las iglesias cristianas católicas. Oramos en esta Eucaristía, en acción de gracias, por el cumpleaños de Maritza Pití Muñoz, de Vicente Barcacía, José Solís, de Yael Benítez, y Gloria Isabel Yap Reyes. Por la salud de Alexa Batista Velarde, la niña Giovanna Yanet Solís Monroy, Carmen de Rodríguez y Julián Quintero. Por el alma de Jesús, Antonio Enseñazo Lanilla, Felicita Espinosa, Manuel de Jesús Urriola, Valerio y Clotilde Tuñón, Estrella Germán Cres, Faustino Sánchez, Eutropia Moreno Rodríguez, Esmeralda Vergara Quintero, Carlos Díaz, Itzel del Valle de Manzanares, Elidia Barrio. También por las intenciones de Juan Díaz Ábrego y Luis Barranco Peña, y al Jesús Sacramentado, por una intención de Giselle Fruto Velarde y Rosa Eneida Fruto Velarde. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra Ti. Muéstranos, Señor, Tu misericordia. Y danos Tu salvación. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Tú eres la luz del mundo. Tú iluminas nuestra vida. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que eres admirable en Tus santos, concédenos celebrar con alegría la fiesta de San Clemente, sacerdote y mártir de Jesucristo, quien dio testimonio con su muerte de los misterios que celebraba. Y confirmó con su ejemplo lo que predicaba con sus palabras. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a celebrar la liturgia de la palabra. Hoy el Señor nos habla alto y claro. Por muchas presiones que tengamos en la vida, nunca debemos renegar de nuestra fe. Al contrario, debemos fortalecerla, compromiso como cristianos de una entrega total a Dios. Escuchemos con atención. Lectura de la profecía de Daniel. El tercer año del reinado de Joaquín, rey de Judá, llegó a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y una parte de los objetos de la casa de Dios. Nabucodonosor los llevó al país de cenar y depositó los objetos en el tesoro de su Dios. El rey ordenó a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que seleccionara entre los israelitas de estirpe real o de familia noble, algunos jóvenes sin ningún defecto físico, de buena presencia, versados en toda clase de sabiduría, dotados de conocimiento, inteligentes y aptos para servir en el palacio del rey a fin de que se los instruyera en la literatura y en la lengua de los caldeos. El rey les asignó para cada día una porción de sus propios manjares y del vino que él bebía. Ellos debían ser educados durante tres años y al cabo de esos años se pondrían al servicio del rey. Entre ellos se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran judíos. Daniel estaba decidido a no contaminarse con los manjares del rey y con el vino que él bebía y rogó al jefe de los eunucos que no lo obligara a contaminarse. Dios hizo que él se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los eunucos. Pero éste dijo a Daniel, Yo temo a mi señor el rey que les ha asignado la comida y la bebida y si él llega a ver el rostro de ustedes más demacrado que el de los jóvenes de su misma edad, ustedes harían peligrar mi cabeza delante del rey. Daniel dijo al guardia a quien el jefe de los eunucos había confiado el cuidado de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, Por favor, pon a prueba a tus servidores durante diez días que nos den legumbres para comer y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con el de los jóvenes que comen los manjares del rey y actúa con tus servidores conforme a lo que veas. Él aceptó la propuesta y los puso a prueba durante diez días. Al cabo de esos días se vio que ellos tenían mejor semblante y estaban más rozagantes que todos los jóvenes que comían los manjares del rey. Desde entonces, el guardia les retiró los manjares y el vino que debían tomar y les dio legumbres. Dios concedió a estos cuatro jóvenes ciencia e inteligencia en todo lo referente a la literatura y la sabiduría y Daniel podía entender visiones y sueños de toda índole. Al cabo de los días que el rey había fijado para que le fueran presentados los jóvenes, el jefe de los eunucos los llevó ante Nabucodonosor. El rey conversó con ellos y entre todos no se encontró ninguno otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ellos permanecieron al servicio del rey y en todo lo que el rey les preguntó sobre cuestiones de sabiduría y discernimiento los encontró diez veces superiores a todos los magos y adivinos que había en todo su reino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti alabanza y gloria por los siglos de los siglos. A ti alabanza y gloria por los siglos de los siglos. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, bendito sea tu santo y glorioso nombre. A ti alabanza y gloria por los siglos de los siglos. bendito seas, bendito seas, bendito seas, en el templo de tu santo gloria, bendito seas, en el trono de tu reino. bendito seas, bendito seas, bendito seas, bendito seas, bendito seas, bendito seas, bendito sea, 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 bend A ti alabanza y gloria, por los siglos de los siglos. Bendito seas, en el firmamento del cielo, aclamado y glorificado eternamente. Bendito seas, en el firmamento del cielo, aclamado y glorificado eternamente. Bendito seas, en el firmamento del cielo, aclamado y glorificado eternamente. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Gloria! Levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que ponían sus ofrendas en el tesoro del templo. Vio también a una viuda de condición muy humilde, que ponía dos pequeñas monedas de cobre, y dijo, Les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que nadie, porque todos los demás dieron como ofrenda algo de lo que les sobraba. Pero ella, de su indigencia, dio todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Como decíamos al inicio de la Eucaristía, nos estamos acercando ya al tiempo sagrado del Adviento en la tradición de la liturgia romana, porque ya hay otras tradiciones que han iniciado el Adviento, por ejemplo, la del rito ambrosiano. Sin embargo, nosotros iniciamos el próximo domingo, pero ya la liturgia nos está presentando también el espíritu de cómo nosotros debemos irnos preparando para la celebración de la Navidad. Y en la primera lectura nosotros encontramos el testimonio heroico de cuatro jóvenes que siguiendo sus principios religiosos no querían faltar a Dios, tenían temor, y no querían contaminarse, según el pensamiento de aquella época, con una comida impropia, que era de los paganos. Y a pesar de las amenazas que sufrieron, se mantuvieron fieles. Y con ese sacrificio de comer lo esencial, y su vida de oración, su intimidad con Dios, Dios les dio una gracia especial, particular, de poder interpretar sueños, de poder interpretar acontecimientos. Y esto nos recuerda que hay un carisma, precisamente, entre algunos que se dedican a la oración, que se dedican a la penitencia, y sobre todo, pues, que son elegidos por Dios para una misión particular, el carisma de la profecía. Y esto viene muy, digamos, actual, porque hay gente que, por sus miedos, sus inseguridades, sus traumas emocionales, buscan a veces el recurso de una persona que le lea la mano, la bola de cristal, el tabaco, los caracoles, consultan los horóscopos. En un país donde nosotros, sobre todo en la capital de Panamá, donde el nivel de cultura, pues, está por encima ya del colegio secundario, la mayoría ya están optando por la universidad. Curiosamente, uno encuentra a veces por la calle carteles donde dice, aquí se lee la mano, aquí se te habla sobre tu futuro, se hace un amarre, etcétera, etcétera. Entonces, la primera lectura responde a esa mentalidad supersticiosa, que aquel que no está con Dios, aquel que no tiene su vida como debe ser, es un falso profeta. Entonces, nadie debe ir detrás de estas personas. Y no es que nosotros nos opongamos a que se gane en su vida, sino que se la ganen honradamente. Ahora, por otro lado, quienes tienen esa gracia de poder penetrar en la conciencia de la gente y de la de Dios y saber el futuro, o bien intuir el futuro o la vida íntima de una persona, no tienen por qué cobrar por esto. Y lo digo porque existen casos así, ¿no?, de personas que tenían esa gracia de poder penetrar en la vida de las personas, inclusive conocer el futuro. Yo digo, por ejemplo, el caso de San Juan Bosco, que tenía un carisma extraordinario de conocer el futuro y de penetrar en las conciencias, inclusive conocer el pecado de la gente, y él nunca cobró por eso, o el padre Pío de Pietrelchina. Ya cuando se mezcla el dinero por un servicio y por ayudar a una persona, ya definitivamente podemos decir, ahí no está la mano de Dios. Ahora, en esa primera lectura tomada del libro de Daniel, vimos cómo estos chicos estaban al servicio del Señor. Y en la lectura del Evangelio vimos otro caso de una mujer que en medio de su situación de indigencia también le servía a Dios. De otra manera, no con carismas extraordinarios, sino a través de su vida de donación, de su desinstalación de las cosas materiales. Otra manera de servir al Señor. Y cómo, cuando tantos ricos pasaban ante las alcancías que estaban allí en el templo y daban de lo que les sobraba, ella echó esas dos moneditas de lo que ella necesitaba para vivir. Y Jesús elogió la actitud de esa mujer y no la de los ricos que habían echado muchísimo más que ella. Pero, ¿por qué? Porque Jesús conocía la intención de su corazón. Ella estaba dispuesta a dar todo, no una parte, no migajas, sino todo. Tremendo. Porque esa actitud de generosidad, pocos hoy nosotros la encontramos en la iglesia. Y con esa actitud de la viuda podemos pensar en tantos hombres y mujeres que no le dan al Señor migaja, sino toda su vida. Eso es precisamente la vida consagrada, que es un don y que es un carisma en la iglesia católica. Cuando un chico y una chica renuncia a la posibilidad de casarse, de fundar una familia, de trabajar, de ganar dinero, de tener algún prestigio social, para recluirse en las paredes de un convento. ¿Por qué? Porque sienten en su corazón el deseo de ser todo de Dios, de ofrecer su vida a Dios en holocausto, para que otros tengan vida, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María. Jesús no le dio migajas al Padre ni la humanidad. Jesús se entregó todo. Y existe la vocación a la vida consagrada. Es un llamado que Dios hace. No es sólo una iniciativa de una persona. Es Dios que toca el corazón y que invita a alguien a ofrendar su vida para que otros tengan vida. Un ejemplo de eso es la memoria litúrgica que nosotros celebramos hoy en la iglesia. El Papa San Clemente fue el tercer sucesor de San Pedro en el gobierno de la iglesia de Roma. Esto lo sabemos por el árbol genealógico, entre comillas, espiritual de esta iglesia de Roma. después de San Pedro cuando muere, crucificado en el circo de Calígula, allí precisamente donde hoy reside el Papa Francisco, allí en la época de nuestro Señor Jesucristo, existía un circo. Y allí fue crucificado el apóstol Pedro, derramó su sangre. Y después lo siguió en el gobierno de la iglesia, Lino, Cleto y después Clemente. Clemente había conocido a los apóstoles, sobre todo a San Pedro, y había conocido a San Pablo. San Pablo habla de él en la carta a los filipenses. Y él, bueno, siguió al Señor, fue obispo de la iglesia de Roma y murió durante el emperador Trajano, en el año 101, en el tercer año precisamente de gobierno de Trajano. Tomaron a Clemente, tercer sucesor de Pedro, ponía en peligro la fe aparente, según la mentalidad de ellos, ponía en peligro el culto a los dioses paganos, precisamente a esos dioses que se invocan en la superstición, a través de la magia, de la hechicería. Y lo digo por la relación que hay con la primera lectura. Clemente pertenecía al reino de la luz, no de las tinieblas. Bueno, y derramó su sangre por Cristo. Cuando Clemente muere, se encuentra con el rey de reyes en el paraíso, Jesús, que lo recompensó por el testimonio heroico de su vida. Y claro, cuando la gente pierde el sentido de la vida sobrenatural, obviamente es difícil que enfoquen su vida como ofrenda a Dios, porque el ser humano piensa, algunos, que lo más importante de este mundo es triunfar según los criterios de la sociedad de consumo en la que vivimos. Entre más uno acumula, entre más bienes materiales tiene, más triunfa en este mundo. Eso es completamente falso. Jesús nos presenta otro estilo de vida. Quien precisamente renuncia a lo que el mundo le ofrece, es el que triunfa. Y el ejemplo lo tenemos en esta viuda, que lo que ella necesitaba para vivir, se lo ofreció al Señor. Y Jesús elogió el testimonio de esa viuda. En la época de Jesús, las viudas eran un grupo marginado, porque cuando una mujer perdía a su marido, según la legislación de la época judía, ella no recibía la herencia, los bienes de su marido. Los bienes de su marido pertenecían a su familia, a su otra familia. Entonces la viuda quedaba sin nada, y tenía que vivir muchas veces de la mendicidad. Y en algunos casos la viuda regresaba, si lo tenía, a su papá o a sus hermanos. Pero muchas viudas no tenían tampoco una familia, no tenían su papá, no tenían hermanos, y quedaban en la mendicidad. Porque al morir su marido, los bienes de su marido pertenecían a su familia paterna. Entonces la viuda se quedaba sin bienes. Y esto explica el elogio que Jesús hace de la actitud de esa viuda. Cuando pasa por las alcancías del templo, las dos moneditas que ella necesitaba, precisamente para su sustento, la entregó en esa ofrenda. ¿Qué ejemplo? Porque su corazón estaba desapegado del dinero. Y ahora que nos acercamos a la fiesta de Navidad, qué ejemplo tan lindo, ¿no? Pero también hay que hacer hincapié de que no debemos acordarnos solamente de las obras de caridad cuando llega la Navidad. Tenemos pobres todo el año en este país, lamentablemente. Porque si decimos que más del 85% de la población se considera cristiana y católica, aquí en este país no debieran existir pobres. ¿Pero por qué existen los pobres? Precisamente porque no hay corazones tan generosos o muy pocos como lo de la viuda. Hay gente que cuando da, da lo que le sobra. Aunque para muchos nunca le sobra nada. Dan lo que le sobra. Cuando van a distribuir ropa, entonces la que ya no le gusta, la que ya no le queda, la que ya está sucia, o la que ya está desteñida, etc. Pero lo principal siempre se quedan con ello. Eso no fue lo que Jesús nos enseñó. Jesús nos enseñó a pensar primero en las necesidades de los demás para que precisamente tengamos vida. Porque la verdadera vida, la paz, el amor, viene al corazón cuando uno se desprende de las cosas que a uno le gustan y le agradan. Entonces hay gente que quiere aparentar que ayuda a los demás con pequeñas cositas que dan, con algún chequecito. A mí me han tocado tantas cosas interesantes a lo largo de la vida sacerdotal que a veces uno tiene que llamar a la puerta de algunas personas para ayudar a otros ante problemas bien difíciles y complicados. Y personas que a uno le consta que tienen millones en los bancos. Y uno va, mire, ahí esta necesidad está pasando por esto. Usted podría ayudarnos. Mire, padre, que en este momento realmente estoy pasando por una situación muy difícil. Que a veces me da de gana decirle, pero bueno, si quiere yo hago algo, alguna actividad para ayudarlo a usted. Por la cara de tristeza y de muerte que ponen. Teniendo tantos millones en el banco y la conciencia no les remuerde. ¿Cómo pueden dormir así? ¿Cómo? Díganmelo. Y por eso dice Jesús en el Evangelio que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entra al reino de los cielos. Eso duele, pero está en el Evangelio. Pero se refiere a esos ricos que no son capaces de compartir lo que tienen, porque están apegados a eso. Es una adicción. Así como existe la adicción, ¿ya? A la droga, a la magia, porque hay gente adicta a la magia, que la magia es la que le va a resolver los problemas, el oscurantismo, la bola de cristal, la lectura del café, del tabaco, los caracoles, y se meten en la santería para que se les resuelva sus problemas. ¡Qué feo! Y así como hay adictos al alcohol, al sexo, hay gente adicta al dinero. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. No se satisfacen nunca. Y por eso hay tantas desigualdades en el mundo. Tantos que no tienen nada. Y muchos que les sobra. Pero se sienten que necesitan todavía más para hacer más negocio. El espíritu de la avaricia, ¿no? ¿Y para qué? Si el día que mueran no pueden llevarse ni siquiera un centavo del otro lado. Menos mal, ¿no? Imagínense si la gente se pudiera llevar plata para el otro mundo. Ahí sí que se destruye la humanidad, queridos amigos. Pero es que la gente vive pensando en eso, que el día que muere va a poder llevarse todo lo que acumuló para el otro lado. Queridos hermanos, ¿qué significa la Navidad? Compartir. Pero yo diría, más que compartir, dejar el corazón de las cosas materiales. Lo que realmente cuenta para Dios es lo espiritual. Dice Jesucristo que Dios es espíritu. Y quienes lo adoran, lo adoran en espíritu y en verdad. Precisamente por ese materialismo, muy lecha gente no experimenta a Dios. Porque Dios es espíritu. Y entre más apegados están a las cosas materiales, menos van a experimentar el amor de Dios en su corazón. La Navidad es conversión, cambio de vida. Y entramos desde ahora en ese espíritu. Jesús va a nacer, pero para que Jesús nazca en nuestros corazones tenemos que vivir de acuerdo a lo que Él mismo nos enseñó y saber de que Él es la luz, la verdad, el camino y la vida. Él es la luz, la verdad, el camino y la vida. Dios Padre de los pueblos que dispones todo con admirable providencia, recibe bondadoso las oraciones que te dirigimos por nuestra patria. Y vamos a decir a una voz, Padre nuestro desde esta tierra ismeña, escucha nuestra oración. Que tu nombre sea reconocido y amado en Panamá, ya que tú quieres que todos se salven. Padre nuestro desde esta tierra ismeña, escucha nuestra oración. Padre nuestro desde esta oración. Padre nuestro desde esta tierra ismeña, escucha nuestra oración. Te pedimos, Señor, que no nos dejes caer en la tentación de destruir la vida, que no profanemos la dignidad del hombre ni de la mujer. concédenos que no haya entre nosotros niños abandonados ni ancianos sin cariño. Padre nuestro desde esta tierra ismeña, escucha nuestra oración. Líbranos del mal, del pecado que nos separa de ti, de todo lo que rebaja la condición humana, del egoísmo que nos hace insensible ante el dolor ajeno, de la soberbia que endurece el corazón y hace imposible la hermandad. Padre nuestro desde esta tierra ismeña, escucha nuestra oración. Oramos también por la paz en Medio Oriente para que cesen la violencia, la ira, el rencor, para que esos pueblos que sufren, tantos niños, tantas familias que en este momento están verdaderamente en actitud precaria por esta situación de guerra que se vive en Siria, en Irak, para que pronto esos pueblos puedan ver la paz, la armonía entre sus naciones. Roguemos al Señor. Padre nuestro desde esta tierra ismeña, escucha nuestra oración. Oremos también por el próximo viaje del Papa Francisco en África para que el Señor lo ilumine, lo acompañe y lo proteja, especialmente en Centro África, donde sabemos que recientemente ha habido una crisis política, social y de violencia. Roguemos al Señor. Padre nuestro desde esta tierra ismeña, escucha nuestra oración. Señor, esperamos que escuche nuestras oraciones, porque creemos que Tú nos amas. Amén. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor, esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor. Señor, renuévame. Renuévame, límpiame y sálvame. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la manza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica con tu bendición estos dones que te ofrecemos, Señor, y por ellos se enciende en nosotros la llama de aquel amor por el cual el Papa San Clemente venció los tormentos del martirio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. El Señor es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre del glorioso mártir, el Papa San Clemente, derramada como la de Cristo, para confesar tu nombre manifiesta la acción admirable con que tú robustece nuestra debilidad. Y demuestras que a partir de nuestra fragilidad podemos llegar a ser testigo de Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos en la tierra, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo. Los apóstoles y los mártires. San Clemente de Roma y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo José Domingo, su auxiliar Pablo y Uría. Al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él. A ti, Dios Padre, unipotente en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora siguiendo la recomendación de nuestro divino Salvador, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos y preparamos la gloriosa segunda venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz, les dejo mi paz, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté en cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz y compartamos la paz de Cristo con nuestros hermanos que están sufriendo en este momento, por los enfermos, por los que están privados de libertad, por los niños que están tan golpeados. Pidamos, pues, por todos ellos. ¡Gracias! 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 Señor nuestro que los sacramentos recibidos nos concedan aquella fortaleza que dio a tu mártir San Clemente Romano la fidelidad en tu servicio y la victoria en su pasión por Jesucristo nuestro Señor Amén Recordamos queridos amigos que estamos ya pues al inicio prácticamente de este tiempo sagrado de Adviento es tradición que en las casas se coloquen estas cuatro velas verdad que representan que nos estamos acercando gradualmente hacia la fiesta de la luz que es la Navidad con el nacimiento de Jesucristo la luz del mundo entonces en las casas se ponen estas coronas de Adviento donde vamos encendiendo cada domingo una de estas velas con unas oraciones que se hacen y lo digo porque yo sé que muchos todavía no han comprado sus coronas de Adviento bueno tienen esta semana para comprarla, adquirirla y hacer las oraciones porque el tiempo de Adviento es un tiempo de preparación a la Navidad entonces la idea es que ustedes en casa la familia se reúna cada semana, cada domingo hacer estas oraciones en preparación a la llegada de Jesús como también luego la novena de Navidad que es una de las novenas más importantes y que más destaca la liturgia en todo lo largo del año litúrgico ahora pues nos acercamos a esta celebración del Adviento recuerden tener sus coronas de Adviento en casa como también los velenes, los nacimientos el próximo 8 de diciembre inicia en la Iglesia Católica el año del gran jubileo de la misericordia año santo de la misericordia y dentro del calendario litúrgico festivo celebramos la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María y en Panamá ese día el jubileo de todas las madres de familia por consiguiente pues pensemos en nuestras parroquias y comunidades tener alguna celebración específica ese día en algún momento o el día anterior a las mamás ¿verdad? ya que celebran pues su año, su día jubilar dentro del gran calendario festivo del año santo de la misericordia el Señor esté con ustedes y con tu espíritu con intercesión de San Clemente Romano la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienden ustedes y les acompaño Amén Con alegría podemos ir en paz Que tengamos gracias a Dios Y que todos tengan un feliz día y una buena semana Mi pequeña luz Yo la haré brillar Mi pequeña luz Yo la haré brillar Mi pequeña luz Yo la haré brillar La haré brillar La haré brillar En la oscuridad yo la haré brillar En cualquier lugar